buenas colega acoplate y ponte cómodo sabes que esta es tu casa el canal del nota hoy tenemos un vídeo dedicado a este hombre a samson dauda que no para de liarla el tío y está en boca de todos así que vamos a ello pero antes recuerda suscríbete a dar un me gusta porque el canal del nota mola y no lo digo yo lo dice nota mola bien ahora vamos a empezar desde cero qué es lo que ha pasado aquí con samson dauda samson dauda en un principio era preparado por milos arce y compitió varios años de la mano de milos arce y lo llevó a un nivel bastante bueno sí que hay que mencionar que en algunos campeonatos pues iba un poquito retenido se soltaba bastante agua y que no llegó a estar 100% de condición con milos qué pasó que llegó un momento en el que samson eligió dejar a milos pero lo hizo de una manera un poco poco elegante vamos a decir y confió 100% en la preparación de su mujer cosa que bueno que a mí me parece totalmente respetable y puede ser una persona bastante válida solo que no tenemos constancia de que ella haya preparado antes algún al de tapro y creo que un tío de 130 kilos prepararlo en todas sus variables hay que tener algo de experiencia siempre no y sobre todo pues no sé yo no conozco ni he escuchado hablar a la mujer de samsung ni sé los conocimientos que tiene pero preparar a alguien para un misterio limpia no es fácil el caso que al atribuirle todo el mérito a lo que era su mujer todos creíamos que estaba pues con esa figura como preparadora pero en un podcast con fawad llegó y mencionó la figura de michael warner el que le cuidaba la salud le miraba las analíticas le hacía protocolos les explicaba los por qué es de las cosas incluso a nivel psicológico o sea que también estaba ahí apoyándole pero no lo mencionó hasta ese podcast después del mistero limpia y claro michael dejó un comentario que se sentía orgulloso de formar parte del equipo y que se estaban preparando para el mistero limpia bueno pues eso enfadó tanto a samson dauda que le echó una bronca en esta captura de whatsapp diciéndole que eso no era lo acordado que la figura representativa era mel que había pasado mucho para que la gente lo aceptara y demás y bueno que el otro con toda la mejor intención del mundo pues nada que se llevó la bronca pero si vamos a la captura anterior vemos como samson le responde sin ningún tipo de problema y de muy buenas maneras entonces yo la verdad que no entiendo esta actitud de samson y a mí esto me parece asqueroso y os digo porque sencillamente si tú llegas y tu mujer es tu preparadora y se lleva todo el mérito teniendo otra figura detrás o sea a mí me estás engañando y no pasa nada porque alguien llegue y diga oye mira que mi competencia se basa solo en entrenamiento yo hay personas que preparo solo de entrenamiento y personas que solo preparo a nivel nutricional y luego me nombran o de post y incluso de post y muchísima gente me llama solo para entrenarlos a post y entonces qué problema hay con mencionar a otra persona a otra tercera persona que te está ayudando nada más y nada menos que a ganar un mister olimpia y claro está muy bien que tú hagas un marketing de tu mujer y que intentes ayudarla por supuesto pero también de decir la verdad porque al no tener experiencia previa con otros olimpias u otros atletas pros pues es bastante chocante que llega un nombre de 130 kilos y lo hagas mister olimpia sabes que algo más tiene que haber no digo yo aunque no conozco los conocimientos que tenga la mujer y bueno una vaga idea de la experiencia que tiene también como competidora pero os comento yo esto no lo veo nada bien me parece una actitud de mierda y impropia completamente de un mister olimpia ahora bien os quiero hacer una reflexión y que penséis un poco ostras qué problema hay con dar mérito a las personas es algo que cuando tú haces mención a alguien cuando te basas en alguien incluso cuando hacemos una cita esta cita típica de oscar wild la decimos pues mencionamos de quién es la cita al igual que en quién nos basamos a mí muchas veces yo me baso en publicaciones de jesús incluso que me lo dice oye mira pues ha pasado esto tío y yo nombro a jesús pongo aquí su imagen y os digo suscribiros ahí a su canal de instagram porque me está ayudando al igual que otras personas con sergio dufort le digo oye tío te acuerdas de esta fecha o de este campeón o este tío cuando se hizo pro y el tío me lo dice pero sin ningún tipo de problema y luego lo nombramos porque porque es que es lo normal es lo lógico es atribuir méritos a otra gente que también se lo merece y no hay que tener ningún tipo de miedo hay que ser honesto con uno mismo y no llevarse más méritos de que uno verdaderamente tiene entonces aquí me parece feo que se atribuya todo el mérito a la mujer y no haya esa parte para este hombre para michael pero el culebrón ya sabemos que va a durar que va a estar ahí no es mucho mi rollo pero si al menos quería hacer esta pequeña reflexión para vosotros que no tengáis miedo a la hora de mencionar a otras personas ni reparo ni creáis que vais a llevaros como menos protagonismo todo lo contrario la gente que incluso menciona a otras personas demuestra que tiene más apoyos en la gente demuestra que también tiene más recursos y es algo bueno y aparte que también poder nombrar a otras personas que tienen mérito tío es un reconocimiento es algo bueno por eso a mí esta actitud de un misterio limpia me parece completamente impropia y os digo de verdad esto hace van que ha sido uno de los mejores representantes esto es impensable que pasará no pues bueno aquí tenemos el culebrón de samsung que os parece a vosotros dejadme en los comentarios os digo tengo un vídeo muy chulo que estoy preparando espero que os mole dentro de poco lo voy a publicar venga nos vemos en el próximo vídeo pero ya sabéis si necesitáis algo de suples más músculo con el código nota que así me ayudas a seguir con esta historia venga un abrazo a todos y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo puntocom pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo